Resaltando Llueva o truene, sale el Resaltando. Los primeros intensos 10 días de Alberto Fernández como presidente dejaron muchas cosas para Resaltando. Dólar turista, modificación de la tasa de retención, suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, rebaja de impuestos para petroleras y mineras, congelamiento de tarifas y suspensión del pacto fiscal. Todo esto tuvo grandes repercusiones en los medios y en las redes. La actitud más chistimizofina de la semana es para un grupo de rugbyers que se llevó todas las puteadas del pacto. Se recibió, lo disfrazaron de asesinado, le quitaron el título, tendrá que rehacer la tesis y cursar la materia Estudio de Género para la Formación Profesional. Todo eso en horas de 24 horas. Lo que nos llamó la atención es cómo las instituciones a las que este chico asistía se quisieron despegar de la situación como un comunicador. Como si fueran responsables de cobrar la cuota, pero no de la formación. ¿Solamente a mí me da la sensación de que se están lavando las manos? La movilización y la resistencia popular salió a la calle a gritar que el agua, la salud y la vida valen más que las ganancias. Suárez, te estás prendiendo fuego. En diputados se le dio media sanción al proyecto de emergencia social y económica y ahora la van a tratar en senadores. La justicia argentina volvió a permitir la venta de visoprostol. En tierra del fuego, entregaron el primer DNI con identidad autopercibida. Terminó la cumbre por el cambio climático y como era de esperar, no hubo resultados trascendentales. El gobierno de Fernández busca bajarle las retenciones a las mineras y a las petroleras. ¡Suscríbete al canal!